Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Que me has hecho donde estoy Y se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad y contagiarme De tu forma de pensar De tu forma de pensar Que no sé a dónde voy Que no sé a dónde voy Y ya no puedo más Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy, lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás Imposible, es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales De nada es como antes Me olvido de quién soy Y dónde estás La verdad es que ya van mil noches Maldita sin tu abrazo Es algo ya, estoy viciado Que no sé a dónde voy Que no sé a dónde voy Maldita sin tu abrazo Maldita sin tu abrazo Maldita sin tu abrazo Maldita sin tu abrazo